Constantinopla, la cuna de las civilizaciones. La ciudad más deseada de la Edad Media en Occidente fue asediada múltiples veces, algunas exitosas como durante la Cuarta Cruzada, cuando Bonifacio de Monferrato y Enrico Dándolo de Venecia tomaron la ciudad y se instituyó el Imperio Latino. Pero nadie logró mantener el control de esta ciudad sobre los bizantinos. Hasta que llegó el hombre, con una ambición solo vista antes con hombres como Alejandro Magno y Julio César, el sultán otomano, Mehmed II. Mehmed nació en Edirne, capital otomana, en 1432, hijo de la esclava Juma Hatun y el cuarto hijo del sultán Murad II. Por tanto, su ruta al trono no era obvia. Primero que nada, Mehmed no era 100% de sangre real y tenía dos hermanos mayores, Ahmed y Ali, que estaban antes que él para el trono. Mehmed fue enviado a Masia con sus dos lalas o tutores. Así se concentró en estudiar. Sus lecturas de escritos árabes le encendieron el deseo de conquistar la ciudad de Constantinopla, así cumpliendo una profecía de Mahoma, que probablemente encontró en un hadís. Parecía que ni el destino ni Murad contemplaban a Mehmed para el trono en lo absoluto. Pero la suerte de nuestro protagonista pronto cambiaría. El primer hijo del sultán, Ahmed, murió en 1443. Y lo peor de todo, el hijo favorito de Murad, Ali, fue encontrado estrangulado en su habitación. El único posible sucesor ahora era Mehmed. La muerte de Ali tomó un gran peso en la salud mental de Murad, lo cual lo llevó a decidir a abdicar el trono a su ahora único hijo Mehmed. Pero no era una mala opción. A sus 12 años, en 1444, Mehmed sabía hablar múltiples idiomas. Tenía amplio conocimiento en historia, filosofía, matemáticas y había obtenido la experiencia como gobernador de Amasia. A corto plazo, esta decisión de Murad parecía un error garrafal. Los enemigos de los otomanos vieron a un niño sultán como una oportunidad clave. Y una enorme coalición. Era el primer obstáculo que el joven Mehmed enfrentaría. El cardenal Iulano Cesarini, en representación del papa Eugenio IV, convenció al rey polaco y húngaro, Vladislau III, en romper la tregua firmada con Murad II pocos meses atrás, para aprovecharse del niño en el trono. Justificó dicha acción basándose en que las treguas con los infieles no son válidas. Así, una enorme coalición, con ayuda de múltiples estados cristianos, empezó a marchar al sur para enfrentarse a los turcos. Noticias de estas preparaciones llegaron con alarma a Edir. Y fue entonces que Mehmed, bajo el consejo del gran vizir Sandarli Jalil Pasha, mandó una carta a su padre, pidiéndole que regresara al trono. Cuando Murad rechazó su petición, Mehmed respondió diciendo, Si tú eres el sultán, ven y lidera tus tropas. Y si yo soy el sultán, te ordeno que vengas y lideres tus tropas. Mientras tanto, 80.000 tropas de la coalición cristiana marcharon al sur bajo el mando de Juan Juniadi, gran general húngaro. Como la mayor parte del ejército otomano, junto con los sultanes, se encontraban en Asia, la coalición mandó a la flota veneciana a bloquear los Dardanelos, y a la flota conjunta de Ragusa, Borgoña y Bizantina a bloquear el Bósforo, pensando que así evitarían que cruzaran los turcos. Pero dichos esfuerzos fueron en vano. Mehmed y Murad marcharon junto con 60.000 soldados al norte, y se enfrentaron a la coalición en la ciudad de Varna, actual Bulgaria, donde se libró una batalla decisiva. La batalla fue tan sangrienta que no fue hasta tres días del inicio de la pelea que Murad se dio cuenta que había ganado. Una lucha que al inicio pudo haber parecido una conventaja para la coalición terminó siendo una definitiva victoria turca, y la muerte del rey Vladislav lo concretó. Murad regresó al trono otomano después de una rebelión de genízaros, y volvió a derrotar a los cristianos en Kosovo, disuadiendo al oeste a intervenir en los Balcanes de nuevo. En 1451, Murad murió. Y así comenzó el segundo gobierno de Mehmed. Con su nuevo ascenso al trono a los 19 años, Mehmed se puso manos a la obra, preparando la conquista de Constantinopla. Primero, tuvo que responder a un ataque bizantino, ya que estos liberaron al príncipe Orhan, que tenía un reclamo al trono otomano. Una vez que resolvió este asunto decisivamente, su primera acción fue reformar al ejército apaciguando a los genízaros. Constantinopla, por sí sola, sería una gran tarea, por lo tanto, Mehmed no podía distraerse con otros enemigos. Así que, para no tener que preocuparse de múltiples frentes, firmó treguas con venecianos y húngaros. También reforzó la supremacía naval, construyendo fortalezas para controlar el Bósforo. Solo quedaba una pregunta. ¿Cómo penetrar las murallas impenetrables, de la ciudad mejor defendida, del mundo occidental? La respuesta llegó en forma de un ingeniero húngaro. Orbán, o Urbán, era un ingeniero de artillería de Valaquia, quien primero ofreció sus servicios a Constantino II, emperador bizantino. Pero el empobrecido emperador tuvo que rechazarlo, ya que no podía pagar su salario. Fue entonces que Mehmed saltó a la oportunidad y se contrató a Orbán. Basándose en Edirne, Orbán construyó el primer regimiento de artillería pesada con el propósito de perforar las murallas de Constantinopla. Estos cañones, llamados Basílica, que medían cerca de ocho metros y lanzaban balas de 600 kilos, serían la llave para abrir la puerta a la ciudad más deseada por Mehmed. Abed continuó sus preparaciones guarnicionando el Peloponeso en 1452 para bloquear el posible auxilio que los hermanos del emperador Constantino pudieran aportar. Y para facilitar su llegada, mandó construir nuevos caminos de Edirne a Constantinopla. Constantino sabía que el asedio era inminente. Trató de pedir ayuda al oeste, pero recibió muy pocas respuestas. Con la amenaza acechando, puso una cadena defensiva a lo largo de la costa del Cuerno de Oro para afrontar la flota otomana. Y reforzó las murallas de Teodosio, aumentando la defensa terrestre. Pero todas las piezas necesarias estaban en su lugar. La caída de Constantinopla era inevitable. El 6 de abril de 1453, Mehmed arribó junto a su enorme ejército de 100.000 soldados a las afueras de Constantinopla y acampó frente a la puerta de San Román. Los primeros intentos de penetrar la fortificada ciudad fueron... Aún cuando los poderosos cañones disparaban hacia los muros, el recargarlos era tan lento que los bizantinos lograban reparar lo suficientemente como para aguantar. Por otro lado, la parte naval del asedio parecía totalmente atorada, gracias a la cadena que impedía el paso por el Cuerno de Oro. Es entonces que Mehmed tuvo una idea y ordenó subir la flota encima de troncos engrasados y rodarlos por encima de la colina en Gálata para después desembarcarlos directamente en el Cuerno de Oro, evitando así la cadena que tanto problema les costaba. Los botes otomanos ahora prevenían la llegada de suministros genoveses para los bizantinos, lo cual desmoralizó la defensa de la ciudad. Aunque los defensores intentaron hundir la flota invasora, el intento falló. Los italianos, que sobrevivieron a la misión, fueron capturados por los turcos y empalados en frente de los muros de Constantinopla, mandando un mensaje claro. Como respuesta, los bizantinos ejecutaron prisioneros otomanos en las murallas frente al ejército asediente. Después de más intentos fallidos de asalto terrestre, los otomanos buscaron una alternativa. Ingenieros serbios, vasallos de los turcos, empezaron a construir túneles por debajo de los muros para penetrar la ciudad. Pero fueron descubiertos y los túneles destruidos y sellados con fuego griego. Parecía que el sueño de Mehmed fracasaría. Pero los otomanos prepararon su último asalto. Después de 5.000 cañonazos a lo largo del asedio, Mehmed ordenó un ataque por el noroeste de la ciudad, la cual la resguardaba en las murallas más viejas. Atacó en olas, empezando con la parte cristiana del ejército y terminando con los genízaros, quienes lograron herir al general Giovanni Giustanini, quien estaba a cargo de la defensa. Esto inició un pánico dentro de las tropas defensoras y los otomanos por fin pudieron entrar. Los genoveses regresaron a Gálata. Los venecianos escaparon la ciudad. Y ahora solo quedaba Constantino, defendiendo su ciudad. Y así lanzó un último asalto hacia el ejército otomano. Pero su esfuerzo fue en vano y el último emperador bizantino falleció en su ataque. Constantinopla finalmente era de Mehmed, pero esta no parecía la joya que veía en su imaginación, pues había sufrido de varios días de saqueo y atrocidades que fueron cometidas en sus calles. Para los otomanos esta victoria era inmensurable y liderándolos, el nuevo autoproclamado César del Imperio Romano, Kaiser Irrum, Mehmed II. La caída de Constantinopla estremeció al mundo cristiano. La pérdida de un pilar tan importante era un golpe severo. En especial ahora que las naciones occidentales tenían un fuerte adversario tocando las puertas de su casa. Mehmed transformó a Hagia Sofía en una mezquita, pero no destruyó la iglesia griega ortodoxa de Constantinopla. Aunque Constantino murió en la batalla sin herederos, los hijos de su hermano mayor quedaron bajo el resguardo de Mehmed, quien adoptó cierto cariño por ellos. A lo largo de los años les impartiría cargos importantes en su organización, como puestos de general y almirante. Pero Mehmed no obtuvo su apodo de conquistador solo por la hazaña en Constantinopla. Su siguiente objetivo era el estado vasallo de Serbia. El déspota, Durad Brankovic, se había aliado a los rivales húngaros y hacía tiempo que no pagaba su tributo con regularidad. Fue entonces que el sultán otomano usó su matrimonio con la hija de Brankovic como excusa para reclamar unas islas serbias. Cuando Durad se negó a rendirlas, como esperaba Mehmed, éste marchó al norte. Primero capturó Smeredrebo. De ahí avanzó a Belgrado, en donde se enfrentó a un antiguo enemigo, Juan Juniadi, en 1456. El húngaro venció al turco en esta ocasión y aunque Mehmed se retiró, dos años más tarde con la muerte de Durad, el imperio otomano tomó control de gran parte del territorio serbio y el resto se reintegró al reino de Hungría. Más al sur, en Morea, se encontraba un despotado sumamente problemático. Durante Murad II y Mehmed II, Morea pagaba tributo al sultán, pero múltiples revueltas y déspotas que rehusaban pagar tributo culminaron en 1460, cuando Mehmed decidió simplemente anexar la región. Algo similar pasó al otro lado del Bósforo, en Trevisonda, y así los últimos remanentes del Imperio Romano del Este no existían más. Y ahora, para los fanáticos de las novelas clásicas de terror, acompáñenme, junto con Mehmed, al castillo del único e inigualable, Drácula. El llamado Vlad III Drácula era el príncipe de Valaquia, un estado intermedio entre los otomanos y los húngaros, que los primeros habían intentado conquistar desde el principio del siglo. La historia entre Drácula y los otomanos es sumamente complicada. Vlad llegó primero al poder cuando Vladislao II de Valaquia se fue del Principado junto con Juan Juniadi para enfrentar a los otomanos en la batalla de Kosovo. Pero al regreso de Vladislao II, Drácula tuvo que escapar y los otomanos lo recibieron en Edirne como prisionero. Los otomanos liberaron a Drácula para no rendir todo control sobre Valaquia, Hungría, ya que tenía legitimidad en el trono. Mientras los otomanos asediaban Belgrado manteniendo ocupados a los húngaros, Drácula retomó Valaquia, proclamándose príncipe una vez más. En 1459, Mehmed mandó mensajeros a Vlad pidiéndole un tributo de 10.000 ducados y 500 hombres para el ejército otomano. Drácula respondió clavando los turbantes de los mensajeros en sus cabezas, así matándolos. Esto ya que Vlad se indignó cuando los mensajeros se rehusaron a quitarse los turbantes ante él bajo la excusa de que solo se los quitarían ante Alá. Una medida un poco extrema, pero no la más extrema que hizo Vlad. Fue entonces que Mehmed mandó una fuerza para acabar con Vlad, pero los otomanos fueron emboscados, casi todos fueron capturados y famosamente empalados. Así, Drácula se ganó el nombre de Vlad el Empalador. Vlad continuó su agresiva resistencia hacia Mehmed, la cual se volvía cada vez menos popular entre los boyardos de Valaquia. Estos lo traicionarían y Vlad perdió el control sobre el principado y tuvo que escapar a Hungría, donde fue hecho prisionero por traición a Matías Corvino. Mehmed tomó la oportunidad y se apoderó de los territorios rumanos. El siguiente obstáculo en el camino de Mehmed sería otra enorme coalición en su contra, que estaba compuesta por prácticamente toda Europa. ¿Cómo es que inició tal conflicto? Bueno, déjenme les cuento. En 1462, un esclavo albanés del comandante otomano de Atenas escapó hacia una fortaleza veneciana con 100.000 monedas de plata de su amo. Las autoridades venecianas de la región se rehusaron a regresar al esclavo y como respuesta, los otomanes atacaron Lepanto y capturaron Argos. Los venecianos tenían una larga historia de comercio con los turcos, pero bajo presiones papales decidieron unirse al plan, firmando una alianza con el rey húngaro Matías Corvino. El resto de los países contribuirían económicamente. Los Balcanes serían divididos entre los tres mayores contribuidores de la guerra, Venecia, Hungría y Albania. Matías atacó desde el norte, invadiendo Bosnia, y los venecianos desembarcaron en Morea, capturando Argos. El éxito fue mixto al inicio. Matías logró capturar Bosnia después de tomar varias fortalezas y terminó un asedio de tres meses en la capital. Los venecianos no lograron avanzar mucho más. Mehmed actuó rápidamente y mandó al gran vizir a Morea, donde los otomanos se encontraron a un ejército veneciano desmoralizado y lleno de disentería. El vizir completó la campaña sin gran dificultad, sorprendiendo a Mehmed, quien iba en camino a reforzarlo. Así que el sultán decidió dar la vuelta y marchar al norte. Mientras turcos y húngaros estaban estancados sin gran movimiento, el papa murió en Ancona, lo cual significó que el apoyo europeo a la cruzada no iba a ocurrir. Los venecianos perdieron los siguientes años intentando mostrar superioridad naval en el mar Ajeo, pero fracasando cada vez. En 1465, Mehmed mandó un tratado de paz, que fue rechazado. Mientras tanto, Mehmed ocupó su tiempo tratando de finalmente vencer al problemático y rebelde Skanderberg en Albania. Los esfuerzos otomanos fueron en vano. Los albaneses eran maestros de la defensa, incluso construyendo una fortaleza en tan solo 25 días. Pero, a la muerte del genio Skanderberg, Mehmed volvió a sediar ahora en contra de los venecianos defensores, quienes no ofrecieron gran resistencia. Y así, así terminó la guerra. Como han visto hasta ahora, el personaje principal de nuestro video no pierde el tiempo conquistando. Así que mientras Mehmed lidiaba con los venecianos, decidió terminar de limpiar Anatolia y acabar con el Beilicato de Caramán. En 1466 completaría esta conquista. Pero el príncipe de Caramán escapó al este. Ako Yunglu, Karako Yunglu y los Timúridas aprovecharían la excusa del reclamo de las tierras de Caramán para invadir a los otomanos. Pero Mehmed respondió con fuerza en la batalla de Otlukbeli, derrotando un contingente de 100.000 enemigos. Más al norte, Mehmed aprovechó una invasión a las ciudades genovesas para capturar al Khan de Crimea y obligar a este estado a volverse vasallo de los otomanos. La ambición de Mehmed no conocía límites. Lanzó una campaña en sur de Italia, ya que su sueño era restaurar el Imperio Romano. Al mismo tiempo, en 1481, preparaba dos expediciones más para acabar con los caballeros templarios en Rodas y con el sultanato Momeluco de Egipto. Pero se enfermó marchando con su ejército y murió poco tiempo después, dejándole probablemente el imperio más poderoso a su hijo Bayezid. El Imperio de Mehmed fue uno de riqueza tanto monetaria como artística y de conocimiento. Como expliqué al inicio, Mehmed creció con un gran apetito a la sabiduría y por lo mismo construyó universidades y grandes bibliotecas. También, hay que recordar que él vivió durante el renacimiento y por tanto financió varios artistas italianos para fomentar la cultura en el imperio. En el lado religioso, existía un alto nivel de libertad de culto en el Imperio Otomano en esta época. Claro, mientras pagaras los impuestos. Aunque Mehmed era obviamente conocido por sus amplias conquistas, también centralizó gran parte del poder del sultanato, así dejando una amplia y formidable estructura burocrática para el futuro otomano.